Hola bienvenidos a este segundo video tutorial sobre la creación de un mini chat minimalista estilo facebook o gmail les habla oscar gomez desde colombia bien en este segundo video tutorial de la creación de mini chat minimalista vamos a ver lo siguiente vamos a habilitar la opción de logueo que nuestro mini chat va a contar con un sencillo sistema de logueo por el momento es algo sencillo el usuario ingresará cuando se ejecuta la página entonces no nos aparecerá ingresar a chat sino nos aparecerá logueo al dar clic en logueo nos aparecerá un campo de texto donde agregaremos nuestro nombre de usuario en el caso de que el usuario exista pues nos vamos a arrojar un mensaje trabajaremos para esto con ajax trabajaremos ajax con jQuery igualmente pasaremos valores con el método ajax de jQuery y recibiremos la respuesta del servidor con valores en formato json o también llamado json bien en cuanto a json o json es javascript object notation que es un formato para intercambiar datos sencillos entendete como sencillos lo que son textos números y valores lógicos siendo estos true o false verdadero o falso pudiendo estar organizados en estructuras la información en json en json se envía mediante un objeto mediante el cual se entrega por pares el cual está compuesto por pares atributo y valor algo similar a lo que trabaja con los arrays multidimensionales si por ejemplo si tenemos un atributo padres este contiene unos esto contiene unos valores este valor igual es un array cierto un array compuesto por atributo y valores en este caso el atributo es nombre y su valor es abuelo luego tenemos separado por comas el atributo sexo que su valor es m que es masculino igualmente tenemos un atributo de edad que su valor es 60 y así tendríamos otro que sería el nombre pero esta es abuela luego atributo sexo, edad y así sucesivamente cuantos valores de atributo y valores querramos esto se asemeja a lo que es como ya les dije los arrays multidimensionales y de esta manera es que vamos a trabajar el paso de valores de PHP a jQuery bien entonces ahora pasemos con el trabajo con la codificación bien yo lo que he abierto ya los archivos index, funciones jQuery y estilo CSS hasta el momento lo que tenemos es esto cierto la idea es entonces que acá no aparezca si no existe una sesión creada muestre loggeate y si le damos a abrir le damos clic en aparecer un campo de texto un input text donde agregaremos un nombre de usuario y al dar enter entonces nos va a hacer la consulta vía iJATS si el usuario que estamos ingresando ya existe una base de datos que por cierto hay que crearla también aprovechamos para crearla pero ya más adelante después de que ajustemos esta parte de de chat bien entonces vamos index no vamos a tocarlo para nada simplemente vamos a trabajar funciones jQuery y estilo CSS espero lograr hoy en este video tutorial ya realizar la parte de base de datos y ya dejar funcionar funcional perdón el mi chat cosa de que ya podamos agregar mensaje que nos aparezca carácter de mensajes espero lograrlo igualmente es mejor hacerlo despacio así no alcancemos o no alcance a llegar a esa parte la idea es que lo entiendan bien entonces para eso necesitaremos necesitaremos hacer unas cuantas modificaciones primero lo que haremos será bueno acá esta parte que no hay que modificarla esta parte de cargar chat recuerde que cuando carga nuestro archivo index index entonces nos llama la función cargar chat que es esta y esto es lo que hace es mostrarnos el mini chat como tal pero ahora lo que haremos será lo siguiente vamos a hacer que en el momento de cargar entonces nos verifique nos verifique si existe la sesión ya creada para eso vamos a crear un nuevo archivo php y lo voy a guardar lo voy a guardar en el directorio lo llamaré datos punto php listo esto lo podemos borrar bien entonces queremos ahora trajamos la parte de address con jQuery entonces empezamos lo primero que haremos será será tomamos esto primero para no confundirlo más adelante mejor entonces lo ponemos acá abajo si ahorita lo traemos obviamente acá dentro de la función pero acá lo que queremos es colocar una variable url la llame url y aquí pondré el nombre del archivo php en este caso datos.php luego lo que haré será empezar el trabajo con jQuery como siempre signo peso o dólar y paréntesis comillas y en este caso no así no es perdón es punto ajet punto ajet de esta forma llamamos nosotros a la clase ajet de jQuery bien entonces abrimos paréntesis ¿cierto? luego abrimos llaves y bajamos esto por acá dejarlos de una vez cerrados ¿cierto? luego aquí lo que haríamos es crear un parámetro o poner el parámetro de jQuery URL este parámetro lo que hace es lo que hacemos es ponerle la ubicación el nombre del archivo como tal ¿si? el archivo al cual vamos a comunicar vía ajax coma separamos por comas cada parámetro sigue data aquí data es el los datos que vamos a pasar vía ajax sean por el método post o método get ¿si? entonces entre llaves y acá lo que hacemos es primero irá por ejemplo el el atributo como tal en este caso le pondré val ¿si? los puntos y el valor que será valida pondré así valida sesión ¿cierto? bien coma luego async los puntos true esto quiere decir que vamos a trabajar de manera sincrónica con gadgets que así es la idea ¿no? que gadgets trabaje de manera asincrónica si le colocamos false ya no trabajará de manera sincrónica bien pronto vamos a declarar algo acá en data val valida sesión esto es lo que vamos a pasar nosotros vía get al archivo el archivo lo toma este valor que pasa por get ¿si? y con esto hacijaremos unas validaciones de aquí en adelante vamos a utilizar este atributo val el método get y le pasaremos a un valor distinto en cada uno de los casos que veremos más adelante y de esta forma identificaremos la acción que debemos hacer bien entonces seguimos coma el siguiente atributo es el content type en este caso el content type tipo de contenido que va a tener y se usa cuando se envían datos a los servidores a modo de encabezado entonces en este caso vamos a colocar application www form guión urlen code urlen code coma luego lo que haremos es colocar data type tipo de datos que va a recibir la este lo que va a recibir a jats ¿si? entonces en este caso como ya les dije vamos a trabajar con json es lo que va a recibir la respuesta del servidor en este caso acá hay más algo que son parámetros opcionales por ejemplo error que nos va a servir para controlar los errores o saber cuando hay un error en nuestra código ayats ¿cierto? entonces en este caso pondremos esto ocurrió un error en ayats esto como les digo entonces este es un otro parámetro que podemos colocar opcional no es necesario ¿si? nuevente de data type tengo entendido que tampoco es necesario el código el script como tal el jquery lo detecta automáticamente pero es bueno ponerlo listo entonces ahora sigue esto es una opción que global puntos true este global true lo que nos permite es permite que permite hacer que el objeto ayats obedezca o desobedezca las reglas de objetos ayats que nosotros pongamos ¿cierto? realmente esto no le veo mucha diferencia si la tiene o no la tiene pero pues es bueno ponerlo es global ¿si? bien ahora viene process process data igualmente igual a true pondremos también este código if modifiat igual a true que lo que nos permite es permite que el objeto ayats se active solo si la página a cargar en este caso datos.php se ha modificado ¿cierto? igualmente yo he hecho pruebas con estos sin estos parámetros perdón igualmente funciona pero pues es bueno como les repito es bueno tenerlos tenerlos agregados ahí bien otro parámetro que es suces este que los indica en esta parte de suces es cuando ya hubo una respuesta por parte del servidor ¿si? función y colocamos acá parámetro datas aquí al momento de cargar el archivo datos.php lo que nos imprime como tal el archivo quedará almacenado acá en datas obviamente acá podemos cambiarlo por el el variable que nosotros queramos ya dentro de este parámetro suces si dentro de la función aquí donde vamos a ubicar nuestro código este código el cual nos carga los crea el mini chat ¿cierto? entonces lo que vemos es lo siguiente aunque todavía nos falta más contenido entonces antes de trabajar acá suces entonces seguimos acá coma voy a colocar otro parámetro ese parámetro va a ser time out el tiempo fuera tres puntos tres mil que son los tres mil milisegundos con tres segundos esto es lo que nos permite es definir un tiempo de espera para ejecutar otro objeto ajet si como para que tenga un poco de respiro por así decirlo el script como tal si un respiro de tres segundos y luego viene type que es el tipo de datos la forma que vamos a pasar o sea el método que vamos a pasar perdón si es método post o por método get en este caso vamos a utilizar el método está pensando en trabajar el método get pero bueno trabajemos mejor método post si y hasta aquí serían los parámetros para ajet ¿cierto? faltaría colocar acá un retorno false y ahora si empezamos a trabajar acá dentro de suces función dentro de la función y lo que haremos es lo siguiente antes de cualquier cosa o seguir trabajo acá el trabajo con funciones jQuery vamos a datos.php y lo que haremos es lo siguiente si existe perdón si existe una variable de sesión que sea usuario si existe entonces haga me haga algo si no haga otra cosa ¿cierto? perdón lo primero sería preguntar si lo que no haya pasado vía post ¿cierto? por con allá ¿no? si post nosotros llamamos dentro de script de acá llamamos valida sesión ¿cierto? val entonces si val es igual a valida sesión entre paréntesis entre perdón entre comillas abrimos llaves cerramos llaves entonces si el valor vía post si val es igual a valida sesión entonces hagamos lo siguiente preguntarme si existe una variable de sesión si existe una variable de sesión entonces que haga lo siguiente entonces que haga entonces creamos una variable datas si en la posición podemos crear por ejemplo datas igual a array entonces datas en la posición cero si es igual a array a un array multidimensional el cual tiene un atributo respuesta y que contiene el valor a 1 cierto luego colocamos un pinr y colocamos json encode de esta forma php nos convierte el texto como tal en formato json json encode entre paréntesis lo que queremos colocar como valor json en este caso datas viene siendo esto respuesta 1 si dan cuenta esto es lo que trabaja json un atributo y un valor de esta forma nuestro script ayats tomara esto y esto es lo que vamos a hacer unas comparaciones acá dentro de esta función cuando este va a ser la respuesta que nos va a dar entonces el servidor y esto lo tomará el script y con eso haremos algo más adelante entonces es igual a 1 cierto si no entonces esta es una variable en la posición 0 pero cuya respuesta sea igual a 0 igualmente tendrá un pinr nos imprime codificado con json o json en este valor recuerden atributo y valor en este caso sería 0 que nos quiere decir que no hay una variable excepción creada ahora si seguimos con ahora con el archivo oposiciones jquery lo que tenemos es acá dentro de ahora si dentro de suces dentro de función entonces preguntar si datas a posición 0 igualmente si entonces datas ya sabe que es el valor que nos envía el servidor acá lo tomamos igualmente lo tomamos como una raya multidimensional a posición 0 si el atributo respuesta es igual a 1 quiere decir que si existe una quiere decir que si nos digo a 1 quiere decir que existe una variable excepción si no pues quiere decir que no existe una variable excepción entonces si existe una variable excepción si entonces si existe que nos muestre esto pegamos eso ahí si existe entonces debería de cargarnos este estos tips cierto si no existe lo que hará entonces es mostrarnos este mismo contenedor chat este mismo chat chat pero un distinto texto que sea por ejemplo logueate y ya no contendría por ejemplo este textarea de mensajes si y agregaríamos otros otros tips igualmente agregaremos unos cuantos estilos CSS para los nuevos tips entonces lo primero que vamos a hacer entonces acá si no existe una variable excepción será según lo que nos responde el servidor si nos responde igual a 0 a esto respuesta es 0 entonces nos imprimirá nos creará las siguientes tips nuevamente nos creará en el body un tip llamado contenedor chat igualmente con un texto si un etiqueta ancla un span pero en este caso se llevará un texto llamado que se que diga logueate y aquí igualmente podemos colocar logueo bien ahora luego de esto iría no miramos en nuestro no iría porque realmente este es un mensaje que te va a mostrar los mensajes cosa que no debería mostrar lo que si iría sería esto pero con otras modificaciones que en cada chat agregue un el mismo div textarea insertar mensaje pero esta vez no con un textarea sino que agregaremos agregaremos un span etiqueta span dentro de esa etiqueta span colocaremos usuario se va a hacer como una especie de título si y colocaremos el input un input de tipo text el cual tendrá una clase asignada que será input cerramos acá un br un salto de línea y listo luego lo que haremos será el mismo caja chat entonces vamos a copiar esto mismo en el div caja chat lo que haremos será entonces agregar un nuevo div este div será el div de respuesta borramos esto el div donde nos mostrará si el usuario ya estaba en uso en la base de datos se va a llamar este div respuesta si ahora lo que agregaremos agregaremos será esto mismo si que es lo que nos permitirá que nuestro chat se despliegue o se oculte igualmente venderá aquí acomodamos un poco esto cierto un poco más de orden así así bueno antes de 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 probar en el navegador vamos a agregar los estilos CSS para las nuevas divs que hemos puesto entonces estos serán los nuevos estilos que vamos a poner a agregar cierto a las nuevas etiquetas que hemos puesto los nuevos vips entonces hasta acá estaba nuestro video tutorial 1 hasta aquí estaba nuestro estilo CSS ahora ha agregado este nuevo estilo para el span etiqueta span del textario insertar mensaje ese span es el que agregamos acá donde lo mostrará el usuario cierto texto usuario y le hemos puesto unos cuantos unos valores que font size que dice píxeles margen para que nos quede más o menos que nos quede más retirado perdón del borde superior del div del div contenedor igualmente como ya saben superior y derecho abajo e izquierdo luego lo que tiene izquierda un flat left un text align center un whip de 100% luego al input que está dentro de caja face que va a ser va a ser nuestro debe agregar nuestro nombre de usuario si un flat left un whip de 180 un alto de 18 píxeles un margin de 3 píxeles si superior derecho abajo e izquierdo de 20 píxeles que no tenga auto para el tamaño perdón que no sea ampliable en none si un padding de 3 píxeles un font familiar y el beticat en serif un font size de 22 píxeles aunque esto podríamos disminuirlo creo yo a unos 20 píxeles si igualmente acá tendremos unas que son para lograr los bordes redondeados específicamente en cuanto a lo que es mozilla y chrome porque el internet no los detecta no los interpreta hasta el momento no no los interpreta y luego tenemos otro estilo para nuestro deep respuesta nuestro deep deep resp que nos mostrará el mensaje si el usuario ya existe que tendrá un floor left un margin cuyo margen izquierdo es de 60 píxeles y eso sería todo por nuestro estilo CSS para los nuevos bits y etiquetas bien acá no sería caja face sino caja chat si más no me equivoco es caja chat ¿cierto? miremos revisamos en función jQuery es caja chat si está bien igualmente acá es caja chat ahora si probamos en el navegador acá tenemos abierto video 1 entonces vamos a morir otra que entra a esta pestaña video 2 y miramos si ven acá no nos apareció era un error vamos a ver global truth modif modif success sss revisemos f5 y si ven aparece acá nuestro div logueate entonces recordamos que al momento de cargar nuestra página lo que hace aquí es enviar la consulta a jats al archivo datos.php y verificar si existe una variable de sesión si existe entonces no responde con un valor 1 sino no responde con un 0 en este caso como nos respondió con un 0 entonces nos mostrará este div logueate logueo si y si lo abrimos nos damos cuenta que miren aparece acá el usuario este es el texto que agregamos adicional acá en span usuario y el input este si es este bien entonces hasta acá ya tenemos nuestro mini chat con un poco más de presencia con más opciones por así decirlo antes de continuar entonces voy a revisar el archivo funciones porque nos hace falta una pequeña una condición control si lo dejamos tal cual como lo teníamos sucederá que nos va cada vez que bueno en este caso no nos aparecerá el error que les comentaba pero entonces digamos así lo que hará es siempre que hay una respuesta del servidor la idea es que nosotros hagamos con Ayats una nueva consulta o sea nos vuelva a cargar otra vez en el archivo la función cargar chat cierto con un settimeout si nos vuelve otra vez pero eso sería más adelante pero pues hay que adelantarnos a eso hay que hacer eso antes de que no es punto antes de de seguir que más adelante nos aparece el error porque cada vez tendremos una función que nos volverá a ejecutar este archivo cargar chat cada 3 segundos por ejemplo si lo que hará es como tiene cada 3 segundos está cargando esa función cargar chat lo que hará es crearnos una y otra y otra y otra y otra chat por toda la página cierto entonces para controlar eso lo que haremos será agregar una condición si nuevamente acá valor de signo peso dólar si para identificar que es jQuery si contenedor chat punto len es igual igual a cero quiere decir este contenedor chat punto len quiere decir que si no existe un un contenedor o sea si no existe en nuestro body si un dit llamado con id contenedor chat si no existe quiere decir que es la primera que se entra primera vez que se entra si y que ya y que no existe ningún dip con ese dip entonces quiere decir que lo crea cierto solo si no existe un dip con ese nombre eso iría acá adentro si este else este if colocar un poco de orden entonces acá cerramos nuestro if cierto si no en este caso este si no lo lo el si no lo lo le agregaremos otra llamada una función pero eso lo vemos adelante no se preocupen esto es más común para controlar errores futuros no se preocupen por este por contenido del else si como les digo más adelante lo vamos ocupando esta parte si solo es cuestión de revisar revisar en esta parte de acá mensaje no es necesario acá porque esta es la parte de logueo entonces no existe ningún dip llamado mensaje entonces podemos quitar esto por ejemplo si sería quitar texto si lo probamos en el navegador actualizamos no sucede no sigue igual nuestro chat nuestro mini chat bien entonces creo que este voy a dejar este punto este video si en el siguiente video tutorial espero ya empezar en sí con la creación de la base de datos si ya empezar a cargar nuestro perdón acá validar nuestro usuario también pasaremos el valor vía ajax lo tomará el archivo php verificará que en la base de datos no existe un usuario o este nombre si existe un pequeño mensaje la editor ya existe si no pues entonces lo que hará es ya mostrar el tip como tal que diga entrar a chat como es ingresar a chat abrir chat perdón nos aparecerá abrir chat ya aquí como texto si ya nos aparecerá acá en la lista el anterior rip el anterior este abrir chat nos aparecerá esta parte en blanco donde nos aquí descargaremos nosotros los mensajes si ya nos aparecerá también en textarea pero siempre y cuando hayamos puesto el nombre de usuario a dar enter manda la petición a jazz crea la variable de sesión y entonces ya automáticamente con jazz lo que hará es cambiarme este edit por este edit pero ya en el siguiente tutorial realmente la idea es avanzar cierto pero pues hay puntos en que hay que explicar detenidamente para dejar bien claros los temas así que no se preocupen que ya pronto avanzaremos mucho más bien entonces ahora solo queda invitarlos como siempre e invitarlos a mi web oscar.gobes.net y invitarlos también al blog de Lupita aprendiendeprogramacion.wordpress.com solo entonces aquí estaré publicando estos videos espero sus comentarios como siempre y nada más por el momento les hablo Oscar Gómez desde Colombia aquí